Respira, cierra los ojos y ahora escucha el bosque. ¿Sabías que el 52% del territorio colombiano corresponde a bosques naturales? Y que son mucho más que la suma de diferentes recursos naturales. Árboles, agua, suelo, diversidad de plantas y animales son un espacio de gran valor cultural y de sustento para comunidades negras, campesinas e indígenas de Colombia. Estas comunidades dependen de los bosques para su alimentación diaria. Desde el legado de sus ancestros, las generaciones han aprendido a vivir en armonía con la naturaleza, aprovechando los recursos que los bosques ofrecen para lograr una mejor producción y una mejor nutrición, provisionando también medicina y soporte económico. Cuando conservamos los bosques, no solo aseguramos una nutrición adecuada para las comunidades, contribuimos a la polinización de los cultivos, a la regulación y purificación del agua, la protección de la biodiversidad y a mantener el equilibrio del suelo y de la vida que reside en los bosques. Desde la FAO Colombia, apoyamos al Gobierno Nacional en la conservación y protección de los bosques y generamos capacidades en las comunidades para que con sus prácticas ancestrales se contribuya al uso sostenible y a supervivencia. Este esfuerzo busca alcanzar un mejor medio ambiente para todos y todas, restaurando los ecosistemas terrestres y marinos y promoviendo su uso sostenible, luchando contra el cambio climático, adaptando los sistemas agroalimentarios a ser más eficientes y resilientes, en conjunto con las comunidades, fortaleciendo la gobernanza ambiental y la bioeconomía de los territorios para alcanzar una mejor vida en el campo colombiano. ¿Y a ti? ¿A qué te suena el bosque? ¿A qué te suena el bosque?